Ya es la tercera o cuarta vez que venimos aquí a Iruña y como siempre encantados, es la primera vez que venimos a lo que son San Fermines y bueno, venimos el último día, que me da la sensación un poco de la que la peña está ya un poco quemada y con mucha resaca y tal, pero de todas formas venimos a darlo todo y a eso, a dejarnos aquí la piel. Sí, es necesario que haya espacios alternativos porque nosotros, por ejemplo, venimos de Valencia donde los conciertos en fiestas solo son Bisbal, Antonio Orozco y lo típico y no tenemos un espacio alternativo como hay aquí en Iruña y creo que es necesario para que haya conciertos alternativos y que les guste a otro tipo de personas, lo único que creo que al final tendríamos que ocupar los espacios y no como aquí que estamos apartados de lo que viene a ser el centro y al final habría que ir hacia el centro y también poder tocar en los sitios que tocan los grandes grupos, pero de momento al menos es bastante positivo que haya un espacio alternativo para que grupos como los chicos Maíz, Berricharra u otros puedan tocar también en San Fermines y en fiestas. Sí, además es muy interesante porque según me ha comentado antes un colega, llevaba ahí mucho tiempo sin hacer lo que son las chosnas aquí en Iruña y bueno, aquí es un poco otra vez empezar de cero y otra vez, pero creo que lo interesante como dice él es salir un poco de los guetos, este es el espacio alternativo, a mí la palabra o etiqueta alternativa o alternativo no me convence, o sea, creo que este tipo de movimientos, este tipo de historias tienen que estar en el centro donde está la gente y quizá no se echa etiqueta de alternativo, porque la alternativa para mucha gente es como marginal o minoritario y creo que hay que salir a por todas y ocupar todo tipo de espacios. Hombre, todo el rap es político, el hablar de que eres un gángster y de las botellas de champán en parte también es política, es otra política diferente, entonces sí, parece que existan dos bandos, pienso que cada vez hay más gente concienciada haciendo rap político y es importante que ese núcleo crezca, la verdad. Creo que también en cuanto a política penitenciaria estamos viendo ahora mismo que también hay unos niveles de represión brutales que cualquier persona por participar en un piquete, por ir a una manifestación, está metiéndola en la cárcel y además eso, la política penitenciaria de este país con la dispersión de los presos es vergonzosa, no puede ser que una persona tenga que hacerse mil kilómetros de ida y mil de vuelta para ver a un familiar preso con el riesgo y el gasto que conlleva, no solo tiene que gastarse un montón de dinero, puede ir a verlo muy poco, sino que aparte es un riesgo tener que correr tanta carretera y creo que es una vergüenza, pero bueno, también sabemos con qué políticos se hace, con qué presos se hace, no creo que a Bárcenas le vayan a llevar muy lejos, pero bueno, es la represión que se sufre en este país actualmente, hay que luchar contra ella e intentar cambiarla y creo que se va por un buen camino, pero hay que seguir luchando. Sí, bueno, lo que comentaba él, que esto vosotros ya igual lo veíais venir, ¿no? Porque ya hay muchos años sufriéndolo, igual esa represión que se daba antes, solo se daba en Euskadi, o sea, en Euskal Herria y también en Cataluña, pues digamos que ese modelo de represión se está extendiendo también al resto del Estado, ¿no? Con todos estos conflictos vemos cada día, pues el caso de Carmen y Carlos, o sea, Peña ahí por participar en un piquete o Peña incluso del 15M, ¿no? Que les piden años de cárcel, ¿no? El chaval, estos de, el caso Alfón o el caso de los ocho de Airbus, o sea, sindicalistas ahí, Peña, Peña currante que nunca imaginarías, ¿no? Que terminaría en... Y creo que lo que pasaba antes solo aquí, pues ahora se está extendiendo por todo el Estado, pero creo que a su vez también refleja los tiempos que vivimos, ¿no? Unos tiempos ahí en los que el conflicto político y social a todos los niveles se está agudizando y está creciendo. Bueno, pues ahora mismo estamos eso, preparando lo que es nuestro segundo álbum. El año pasado estuvimos con A.B. Scorpus, con lo de Río y Propaganda, y este año ya tocaba volver ahí al hip-hop, al bombo y caja. Y eso, estamos ahora mismo preparando lo que es el segundo disco, La Estancada de Saigón, y bueno, con muchos nervios, ¿no? Con los nervios del primer día, porque además es una responsabilidad enorme, ¿no? Cuando el primer disco, pues, medio pega y te hace rular y tal, pues sacar el segundo es como de, hostia, voy a estar ahí a la altura del primero y tal. Pero bueno, ahí estamos, además nos pillas ahora mismo estos días, encerrados en estudio, sacando letras, viendo las colabos, mirando producciones, bases, nos pillas un poco ahí en todo el jaleo. Bueno, somos Toni, Ricardo y Víctor de Los Chicos del Maíz, y un saludo para Ocha.info. ¡Salud y república! ¡Salud y república!